Ah, perfecto, pero ahora le ponemos go live y ya está, streaming, su excelente. Esta es la quinta charla, ¿no? Sí, acá. A las 5 en la espalda, muy bien. Ok, entonces vamos a empezar. Hola, muchas gracias a todos por venir a la quinta charla del Seminario de Ingeniería Industrial y Sistemas. Hoy día contamos con la presencia de Jorge Zamorano. Jorge es profesor, asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Santiago de Chile. He hecho él, se produjo como ingeniería industrial, también acá en Los Hach. Luego partió a ser un magíster en matemáticas aplicadas, en la de la ley de la Politecnica. Y terminó con un doctorado en ciencias económicas, en París 1, las o 2. Y lo dije incorrectamente. Bueno, la presentación de Corte Bueno, la presentación de Corte Bueno, la presentación de Corte El curso de Environmental Regulation Uncertainty and Market Power Va a ser en español la presentación Y siempre nos tomamos Dos, tres minutitos para que tú Nos expliques Como esta charla tan enfoca A estudiantes Que son como detegados Magistros, doctorados ¿Por qué estás haciendo O sea, por qué hiciste un doctorado Por qué dedicarte a la academia Donde te ves en cinco años Para motivarlos Sí, bueno, buenas tardes A todo el mundo Gracias por la invitación Como habían dicho, obligación Por estar acá Bueno, yo sinceramente Voy a repetir lo que han dicho Más o menos todos los otros expositores Tenía muchas motivaciones personales Porque hice un doctorado Y después, primero que todo, un máster Era curioso Soy ingeniero de acá Es decir, hay Hay unas citaciones a seguir Buscando respuesta a todas las preguntas Que te dan en una formación de ingeniero Y pueden sentarse acá Pero yo debo decir Que tuve la suerte Que no es menos De que la generación en que yo estudié La gran parte de mis cercanos En eso está el testigo de Rosario Pásquez De mis cercanos y amigos Todos siguieron con mi investigación Entonces había una motivación extra Y subele a eso Que era muy curioso Que soy patinerro Me fui un día Y volví 12 años después O sea, había una motivación tremenda Por hacer algo en lo que me gustaba Y después visitar un país Que no conocía Y que era totalmente atractivo Por lo culinario Y el mismo Así que eso Era mi motivación De ciencias En todo lo que fue siempre propuesto A la ciencia Y descubrí cosas nuevas Eso es muy bien Muy bien pues Entonces lo dejamos con Porque Zamora no Ya Muchas gracias Debo decir que Como dijo Rosohara La presentación está en inglés Que tengo que repetir Esta presentación Varias veces En otros idiomas Entonces hice El idioma estándar Que el inglés Pero la presentación Va a ser en español El lenguaje Entonces vamos a probar esto Bueno como le dije Yo le dedico A lo que son Las regulaciones ambientales Y mi tema ¿Es un tema? No No ¿Tampoco? ¿Está bien? Espérate ¿Puede ser ¿Puede ser ? Ahí está Ahí está Ya Y bueno Me dedico a ver Este tipo de regulación ambiental Desde un punto de vista Bien teórico Yo hice un doctorado Bastante teórico En ciencia económica Y Específicamente Me dedico a lo que son La competencia imperfecta Caracterizada por este Apellido No se ve el láser Ahí está Sí no pero no se ve nada Poder de mercado Y eso hace lo que es La regulación ambiental Con mucho poder de mercado O competencia imperfecta Entonces yo les traje Para motivar Estas siguientes fotos Son tres fotos Que reflejan Literalmente Algo super Está en boga Está de moda Hablando incluso El primero es El incremento En la emisión De inoxido de carbono Esa es una planta eléctrica Que está emitiendo No sabemos muy bien La regulación Y las datos Que da la empresa Dice que en vapor de AMA Pero puede ser cualquier cosa El otro es El descongelamiento De los polos Esa foto Y esto que lo conocemos Más cerca acá en Chile Que son La desertificación Está el caso Aunque no solo Por concepto ambiental El caso de la lámina Un aculeo Que se secó Y una posible Solución Yo les traigo Pero esto Soy indicio De esto Del cambio climático O calentamiento global Como lo quieran ver ustedes Pero la idea Es lo mismo También Les traje La foto De la ficha De la presentación En el cual presenta Un iceberg De basura Por si no lo entendieron Era claro Es un iceberg De basura Si bien esta foto Es artificial Está creada por Photoshop Yo les cuento Que existen Cinco De esos icebergs En el océano Perdón El primero Y el más grande Es el que está Entre Estados Unidos Y Japón Y si se dan cuenta Nosotros tenemos uno Al frente Que es el tercero En tamaño Son en total 15 millones Más de 15 millones De kilómetros cuadrados De basura Lo cual representa Más o menos 20 veces El tamaño De nuestro territorio Y más aún El de Francia Para comparar A nivel europeo Y sudamericano Como dicen los futbolistas Yo no les vengo A vender uno Pero Si Les traigo Unas potenciales Soluciones Para dichos problemas Uno Que en la primera área De investigación A la que yo me dedico Está Es el ETS Que es el mercado De carbón En Europa El segundo Es algo que está Muy de moda acá Dada que la legislación 2016 lo autorizó Y se va a implementar En Chile Son los EPR Acá tenemos Lo que es Regulación del medio ambiente En cuanto a niveles De contaminación Atmosférico Y acá tenemos Lo que es Gestión de residuos Sólidos A nivel Domiciliario O de la ciudad Como lo quieran Entonces Primero voy a partir Con una presentación Una introducción De lo que es el ETS Vamos a ver En qué consiste En qué está actualmente Y En ese tema Tengo dos contribuciones Punto 2 y 3 Que son Artículos ya publicados Que ya están terminados Y que Crearon Como áreas nuevas De investigación Que tengo ganas De desarrollar acá En el departamento Y el cuarto punto Es el EPR Y corresponde A un trabajo En curso Que tengo Y en él Lo comparo Comparo a este instrumento Que es netamente Viene de un origen Como de las legislaciones De derechos Con instrumentos 100% económicos Que todos ustedes conocen Que son los impuestos ¿Ok? Pues eso va a ser La presentación Espero Poder concluirla Es decir Terminarla Aunque es Harto que hablar Vamos a partir Con la introducción Debo señalar Que como son Varios temas Y tengo Poco tiempo Para desarrollar Tantos temas Tal vez se me pase algo Ustedes pueden Preguntar directamente ¿Qué significa? Porque hay actos Definiciones técnicas Que a lo mejor Ustedes no conocen Pero yo les voy a dar La instrucción Que hay atrás ¿Ya? ¿Qué es el EPR? ¿Qué es? Como les dije Es el mercado De licencias De contaminación Más grande Que existe A nivel mundial Es el europeo En el Bueno Dentro de los Potenciales Taches que tiene O sea De los taches Que tiene Está el dióxido De carbono Pero también Tiene los nitratos Perclorato Una serie De emisiones Y aún Súmenle Que esas emisiones Interactúan En el aire Y crean Distintos tipos De contaminación Es decir El impacto Que hay en la sociedad Es totalmente Rando Entonces Operan 31 países Están los 28 De la unidad europea Más Islandia Langstenstein In Norway ¿Dónde está Langstenstein? No tengo idea Pero está dentro De la comunidad europea Así que está ahí Para que vean Lo ambicioso que es Ya cubre El 45% De la Gase de efecto invernadero Para generalizar El término Y actualmente La legislación Hace una distinción En sectores Yo les voy a contar Un poquito Acerca de lo De la historia Todo parte Obviamente En el 97 Con el gran Protocolo De Kioto Él dio Una idea A nivel global De lo que era Y había que Preocuparse Por el calentamiento Global Por las emisiones De CO2 Y Si ustedes se fijan En el año 2000 La comisión europea Ya De pocos años De funcionar Como comisión europea Lanza El Green Banker Que es Un documento En el cual Las directrices Hacia donde Tienen que apuntar Los objetivos Ambientales De la comunidad europea Hasta que Finalmente En el 2003 Ya consolidados Como comisión europea Se crea La directiva De la comunidad europea En realidad No la directiva De la comunidad europea Sino La directiva Del ETS Que es el esquema Gigante De mercado De imposición En Europa La primera fase Fue 2005 2007 La segunda 2008 2012 Y estaba Actualmente A un año Poco más de un año Un año Y varios meses De terminar La fase Número 3 Y ya se está Dando las directrices Y viendo los targets Que hay para La fase Número 4 Si bien Ustedes tal vez Es como comentario popular Varias veces se dice No Porque los mercados Carbón No son tan eficientes No son tan buenos Parece que esa iniciativa No está tan bien Y eso se debe A que la fase 1 y 2 Fueron Digamos Experimentales Especialmente La fase 1 La fase 1 ¿Cómo funciona esto? Grosso modo Está la comunidad europea Se genera esta regulación De la emisión de CO2 Vamos a trabajar Con el CO2 solamente Y lo que hace La comunidad europea Es determinar Qué empresas Y sectores Están afectados Y se debe pagar Por una tonelada De CO2 Una licencia Entonces se genera Un mercado Aparte del mercado De productos Se genera un mercado De licencia de evolución Y se genera Eso determina Un precio Un precio Por el carbono Entonces se paga Sigma El precio Por el carbono Vamos a ponerlo genérico Por una tonelada De CO2 ¿Qué pasó? Ustedes pueden decir Fase 1 Imagínense El cambio De paradigma Que hubo Pasar de Nada De contaminar Producir Dejarla embarada Mandar todos los desechos África Cosa que hace La comunidad europea Pasar a decir Ustedes tienen que pagar Por la licencia de evolución ¿Qué ocurrió? Hubo Un problema tremendo En que todas las licencias Se tuvieron que dar Casi gratis Hay estudios Que salieron Obviamente Después de eso Hay de primera fase Que dicen Más o menos El 98% De las licencias Fueron dadas gratis Eso representó Sobre todo En la fase 1 Un concepto Que se llama Los win for profit ¿Qué quiere decir eso en español? Beneficios caídos del cielo Es decir Fue Las licencias que se daban Fueron una transferencia Forfetaria directa Hacia el beneficio De la empresa Es decir La función de profit Si lo veamos matemáticamente La función de beneficio Se la aumentaste Tremendamente Le diste todo gratis Es decir Una constante No varió tus decisiones De producción Es una constante En tu función Si la derivas Desaparece Pero aumentaste Su beneficio 5 a 10% Del total De esas licencias Eso es teórico Porque esa fue la legislación Que te lo da Pero no la realidad Fueron subastadas Es decir Se pagó por ellas ¿Qué creó eso? Como no estaba La mentalidad de crear Creó lo que se llama Fuga de carbono Si hoy día Aquí en Chile De este polio Una reglamentación ambiental ¿Qué va a pasar? Si estamos hablando De electricidad ¿Quién le compra La electricidad? Argentina Es decir La producción Que estaba Acá en Chile Se fuga Y se baja Alguna reglamentación Baja los niveles Pasa a Argentina Y en Argentina Suben las emisiones de CO2 Cuando tenemos la cordillera En ese caso A lo mejor sería un bloque Pero en Europa No existen cordilleras Así que Se creó esa fuga Recuraste un lado Te creó el otro Entonces por eso Están La fase 1 y 2 Como que no tienen reputación Pero No lo tomen así Este es un comentario Personal y me hago responsable Pero esas dos fases Fueron necesarias Para crear los targets Que hay para el 2020 Y 2030 Vamos a llegar al 43% Aproximadamente Si lo llevamos Es el 80% De la fase 2 Es decir Es A una forma de ver Es un éxito total Para él O Aterricémonos Sacándome la camiseta Es Del punto de vista Medioinvental Es algo Considerable ¿Ok? Entonces Ahí está El plano De todos los mercados De polución Y de las tax Que están Ojo Un impuesto Por carbono No es Sinónimo de mercado De polución Entonces acá están considerados Los en verdes son Y 10 Que son mercados De contaminación De polución Y los rojos Son los que Se acordaron Después de la COP 21 2015 En Francia En París Acordaron Aplicar este tipo De reglamentación Y los que son Rayaditos verdes Con negro Son los que tienen Tax Pero eso era El año 2015 Y ahora Europa Entero ya tiene Un ITS Podemos decir Que sería verde Completamente Eso es 2015 Es decir Fide 2015 Pasando a 2016 En rojo Están los que Acordaron Comprometerse A implementar Un ITS O Obtener un impuesto Si ustedes ven ahí Ese flaquito largo Que estoy Somos nosotros Es decir Va a haber trabajo Por lo menos para mí Así que Va bien Un punto importante De esto ¿Dónde están Los tres gigantes? China Acordó 2015 Y ya tienen Un ITS Actuando en Territorio chino Ya Hoy 2019 Ya tienen Varios avances En temas De reducción De deseos Y cosas así Rusia Silencio Y Estados Unidos Tiene Pero a niveles Federales Es decir No A nivel estatal Si digo bien No a nivel federal Sería el cubo A nivel estatal Tiene algunos Algunos Iniciativas Digámoslo así Otro Otro Aspecto Súper importante De esta diapositiva No está ahí Visto Pero Es que Todo eso Son esfuerzos Individuales Excepto La comunidad Europea Es decir Hay una falta De cooperación Y ese otro tema De investigación Que hay Muy fuerte En este tema Que cómo Podríamos Coordinar Todo esto A un mercado Global Y que todos Pagáramos El mismo precio Por la licencia De contaminación Pero eso Realmente Es difícil La complejidad Del mundo En que estamos Bueno Vamos a pasar De inmediato Al primer La contribución Como les dije Ahí está puesto Que las primeras fases Tuvieron los Win for profit Y Además Un tema Que iba a desarrollar En extensión Javier Abarrera En unas posibles charlas En este seminario Y uno ya está Concertado eso Va a hablar Del pass Through Que es Cuando se aplica Una regala Aumentación ambiental Imaginemos Un impuesto Que es lo que va A discutir ella ¿Quién creen Ustedes que paga Ese impuesto? La empresa O no solo Los consumidores Usuarios El usuario Como dijimos Obvio Eso se refiere Que hay un paso Si ustedes quieren verlo Competencia perfecta Presivo el costo marginal Si yo aumento El costo marginal ¿Quién paga Todo el impuesto Al carbono? Nosotros Entonces El tercer periodo En el cual estamos En orden Para tratar de evitar Los wind for profit Y toda esta fuga De carbono Se optó por un mecanismo En que Se identifican Los sectores Y está centralizado Es decir Tenemos el sector Eléctrico Y cemento Y acero También Que son sectores Sensibles El eléctrico No es tan sensible Pero cemento Y acero Obviamente hay muchos Más sectores Pero yo me especializo Entonces ¿Qué hago yo En el primer paper En el primer En esta fase Las licencias También se dan Gratuitamente Y de la forma En que se dan Gratuitamente Es en base A la producción Entonces Yo tomé Para una forma De imitar Esa tercera fase Con algo que se llama Output Based Allocation OBA ¿Ya? Que es un subsidio En base A la producción Entonces Yo dije Los cemento Y acero Están regulados De este tipo Yo voy a simular Esta tercera fase Con esto Y sacar algunas conclusiones ¿Ok? También hice una pequeña Ilustración En Excel Debo reconocerlo Pero me bastó Para demostrar Cierto hecho Y era lo que Quería hacer Y ¿Qué es concluyente Como pronóstico? Obviamente no Es una pequeña ilustración Para mostrar los efectos Está lleno de efectos Que se produce Una pequeña distorsión En el mercado Genera un efecto Que se propaga Rápidamente Esto es el resumen De la comunidad europea Aunque ustedes no lo crean Hay empresas Compitiendo En un sector A Que es eléctrico La comunidad europea No importa Ni exporta electricidad Sino que es Producción local Ya sea nuclear O de tipo carbón Da lo mismo Contamina El sector B Que es Un sector sensible Son los mercados De cemento Y acero En ello Son mercados Perdón El mercado Eléctrico Cemento y acero Son mercados 100% Ónico-polísticos Un poder de mercado Tremendo Inclusive El cemento Ejerce poder de mercado A través de sus costos De transporte Por eso Vamos a modelar En función también De los costos De transporte Entonces Asumimos competencia Largo Y demanda Isolástica Isolástica Para darle generalidad Si asumíamos demandas Lineales El efecto que tenemos No iba a aparecer Porque Después se lo voy a explicar Pero Asumimos Isolasticidad Es decir Son funciones Bastante curvas Súper lindas En la cual Siempre la elasticidad Es lo mismo En cada punto Y Hay que decir Que en estos sectores La demanda es Muy Enelástica Es obvio Ante pequeñas perturbaciones Del precio La variación en la cantidad Es muy poca Porcentual Y son sectores Eléctrico Cemento y acero Que aunque Hagan a la peor De la crisis Siempre van a consumir Electricidad Siempre van a consumir Cemento Por el crecimiento Y acero En bueno Entonces Súper en el ácido Recuerden eso Entonces Aplicamos Una regulación Ambiental acá El sector Eléctrico Y cemento Está afectado Por la competencia Internacional Lo vamos a ver Entonces Es un mercado Abierto Se regula El mercado Se establece Un mercado De licencias De colusión El cual vamos a asumir Que está en competencia Perfecta Dado que son Concebir plantas Como salía En la primera slide Cubiertas Por este Por este Sistema Por lo cual No tienen Poder de mercado Y Se genera El mercado Sale un precio Y vamos a ver Que pasó Esto es bastante teórico Lo voy a explicar Con la figura Pasando más rápido Que sucedió Hay una teoría Que está propuesta Por el señor Jesús Seade Mexicano En el año 85 Que muestra Que aunque ustedes No lo crean Un incremento En los costos Puede producir Un incremento En los beneficios De las empresas Bajo ciertas condiciones ¿Cuáles son esas condiciones? Que la curvatura De la curva De demanda Que se mide Por una elasticidad Precisa Es decir Se llama en inglés Elasticidad De la demanda A la pendiente Que te mide La curvatura Si es muy baja Se puede producir eso Es contraintuitivo Tú dirías Aumentan los costos Bajan los beneficios Tengo menos Posibilidad de producir Por lo tanto Las empresas Van a producir Menos ¿Y qué hice yo? Al usar demanda Isolántica Que puede también Ser usado Cualquier demanda Para que no sea lineal Probe Que El hacer Un mercado De carbono Y dar Subsidios Como lo está dando En la tercera fase De la comunidad europea Crea un efecto En el precio Cual lo voy a explicar Que aumenta los costos Pero como estaba El mercado inelástico En isolasticidad La pendiente De la demanda De la curva Es Bastante baja Por lo tanto Se crea un efecto Tratar de subvencionar Este sector Crea un efecto positivo En las empresas De otros sectores Como les dije Esto Es Bastante Teórico Yo no estoy hablando Así vulgarmente Pero hay unas Demostraciones Matemáticas Tremendas Que no vale la pena Mostrar Pero ese es el efecto Vamos a ver Si yo subvenciono acá Cultura popular Subvenciono un sector De la economía ¿Qué va a pasar? Va a aumentar La producción Como lo hemos visto En otros cursos Va a aumentar La producción Si el mercado Si la contaminación Es proporcional A la producción Obviamente Entre más Contamino ¿Qué voy a hacer? Aumento la demanda De licencia de evolución Como este sistema Escapa en trade La oferta es fija Se baja en función De años atrás La oferta siempre va a mantenerse Aumento la demanda La única forma Que tengo De bajar esa demanda Es un efecto positivo En el precio Aumento el precio Entonces el precio De la licencia de carbón Aumenta Estos tipos Las compran directo Aumento esos costos marginales Una pendiente Una función de demanda Super inelástica Genera que Hay un incremento En los profits Por Seade En su país Del 85 ¿Me queda claro? ¿También en la edición En todo el ingreso De la empresa? ¿O cómo podría Que sea? El profit El profit De la empresa Se aumenta El efecto Tú tienes la curvatura En isoelasticidad La curvatura Ha estado Menos 1 Sobre la elasticidad Tenía una elasticidad Muy baja Lo cual te va a dar Menos algo Muy grande Porque está inversa Lo cual El isoelástico Te va a dar Que un aumento En el profit Es verdad En los costos Te va a aumentar El beneficio De la empresa Entonces Este incremento Que en una mazamorra Que es la comunidad europea No se observaba Si ustedes dicen Bien Profesor Pero usted usó Output Base No usó El criterio Que actualmente Tiene la comunidad europea No importa El efecto Es lo mismo Porque ese Criterio que tiene Está en base Estadística Pero se representa Lo mismo Con este Output Base ¿Qué más pasó? Ah Debo decir Que como usé Excel Una herramienta Súper básica Para hacer Una ilustración Mis resultados No son concluyentes Es decir Yo no puedo decir Que el output base Hizo tal efecto En la economía No Pero Este artículo Es muy importante Porque creó Lo que se llama En la economía Un arbitraje Y se los explico Lo siguiente Ustedes están subvencionando Este sector Aumentó la producción La fuga de carbono Diminuyó Yo no Hay foca de carbono Lo que le digo yo Lo que le expliqué anteriormente Los win-for-profit Tampoco Lo estoy subvencionando Y al mismo tiempo Me están comprando Entonces ¿Qué va a pasar? Que por Incrementar El bienestar En el sector B Cemento eléctrico Aumenté los beneficios Al otro lado Hasta el momento Voy bien Todos están ganando Pero ¿Qué pasó Con el precio Del producto En el otro? Aumenté los costos El precio del producto Aumentó Es decir Por subvencionar Empresas Que son millonarias De cemento y acero Estoy destrozando A los consumidores Del sector eléctrico Entonces Esa arbitraje Yo no puedo dar Una solución A eso Pero está Explicitado En este artículo Y fue un punto Ahí pero Preciso En la confección De ese artículo Profesor Vázquez Dígame Claro Acá Aumentó Tu costo marginal Si tú lo ves No en el mercado De licencia de producción Lo ves En el mercado Del producto ¿Qué pasó? Te aumentaron Los costos marginales La producción Se contrajo Clásico Efecto Ofecto de demanda El precio sube El excedente De consumidor Disminuyó Es decir Su bienestar Lo está En las manos Buen análisis De economía teórica Otro punto Importante Antes de pasar A un tema Estoy un poco atrasado Es Bueno Lo explico Ya se los comenté Un poco Acá No hay una coordinación Efectiva Lo que tú ves Son solamente Esfuerzos Unilaterales Al aplicar Estas políticas Es un sinónimo De estar Aumentando Los costos marginales De las empresas Ustedes Andan con zapatillas Adidas O Nike El mismo efecto Pero que esté A nivel Ambiental ¿Dónde están Los productores De Nike Adidas? China China Vietnam 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 Hacia Malasia ¿Qué pasa Cuando aplico Ciertas regulaciones Las empresas Empiezan a fugarse Sería irresponsable De mi parte Aseverar Que Arcelor Mita O La Farge Que son los Monstros del cemento Y la industria Del acero Sueca Y francesa Si no me equivoco Tienen Bueno No puedo hacer zoom Pero tienen Empresas ficticias Aquí En toda esta parte Del Magreb Y en África Norte Sería irresponsable Por la cultura popular Y conocida Entre investigadores Entonces Imaginan los costos De ponerse En un paper Cierra más que la universidad Esa Empresas Dado su poder De mercado Y además Entonces Yo Lo que hice Fue Dar esta situación Una Regulación Unilateral Crea De localización De empresas Así se dice Cuando las empresas Se van hacia otro lado Y lo que Crea es Incremento De los De la contaminación Ambiental Y podemos Empezar también Lo que son La pérdida De trabajo Ya Entonces Yo simulé Ah Entonces Vamos a ser Un poco más severos En el sentido Más científico Entonces Lo que hice acá Fue que La deslocalización De empresas Incrementa Las emisiones Y podemos Asumir también Que hay pérdida De empleo En el sector Y Hay un buen punto La literatura No está clara Al respecto Pes Como el mío Que son Ex-antes Es decir Antes que se realice Esto La contaminación O la implementación De las regulaciones Ambientales Dicen que El efecto De la De localización Existe Existe Los que son Ex-post A nivel Economético Dicen Que no existen Los ex-antes Dicen Los ex-post Están equivocados Y es porque Su análisis Tienen que tomar Un poco de tiempo Van a ver los efectos De la economía En el mercado Porque son De tipo Economético Entonces Hay una disputa No hay una discusión Entonces ¿Qué dije yo? Solución Tomemos que este riesgo Es cero Y se puede producir Entonces Mi pregunta Iban ¿Cómo diseñar Un ITS O una regulación ambiental Para mitigar Lo que es El riesgo De localización De empresas Y propuse Un simple método Que es Eficiente en costo Pero Vamos a discutirlo Que era Diferenciar Los sectores Diferenciamos La asignación De licencias Gratuitas Después vamos a ver Cuáles son los efectos Y Así podemos Diminuir O atenuar Esos riesgos De localización Obviamente Estoy atentando A la libre competencia Con ese Tipo de Políticas Porque Estoy protegiendo Un sector más que el otro Y dentro del mismo sector Nuevamente Resumimos La comunidad europea Así Aunque parezca Loco Pero este Es un Un modelo propuesto Por el gran Jean-Pierre Ponsard Que Divide la comunidad europea En Dos tipos de sectores Los inlands Que están Muy lejos De las fronteras Y los costeros Que están Al ladito Y El sector Extranjero Que produce El mismo Bien Entonces Al aplicar Una política Acá Medioambiental Aumenta Sus costos Marginales Y va a hacer Que las empresas Viajen Y se Cierren Su instalación Acá Y se Pongan A producir Afuera Esa diferenciación La hace Por los costos De traslado Perdona No te escuché La diferenciación De cuando son islas O coste No Claro Es el costo Transporte Porque el costo Transporte Sobre todo En el cemento Si ustedes lo piensan Ustedes cuando Compran cemento Bueno Es una competencia Impresión cemento Pero hay un tipo Que demostró Que una forma De simularlo Era En competencia La Cournot No es que yo dije Voy a poner Cournot Aquí porque es más bonito Es competencia La Cournot Con restricción De capacidades Pero Se simplifica Sin restricción De capacidades Mucho más práctico Si ustedes Lo mismo Asustado Podemos ir De uno al otro Sin hacer cosas Que en Cournot Por tanto No se puede hacer Porque No se puede Entonces Para medir Esa intensidad De la competencia Se utiliza En los costos De transporte Y volviendo al tema El cemento Es así El cemento Es Tu compra Una de estas Petoneras gigantes Que va girando Y te cobran En función De tu distancia O sea La distancia Que es el costo De transporte Y genera Poder de mercado Te cobran Entre más lejos Más te reviento Y entre más cerca Más te reviento También Es verdad Bueno Asumí demandas lineales Porque hay que simplificar Los cálculos Matemáticos También son tremendos Acá Y Lo que hice Fue que La deslocalización Dañaba Los beneficios De la empresa Restante Porque Cambio de la estructura De mercado Se lo localiza acá Demostré Que los costos Eran más bajos acá Después de la regulación Ambiental Lo hice con un supuesto Pero Pero Que dice Que la deslocalización Hizo más eficiente De la empresa Por lo tanto Produce más La cantidad total Aumenta Es decir El precio baja Los consumidores Están felices Y contentos Obviamente Va a proteger Va a proteger a las costas Porque la competencia Es más intensa Acá Obviamente Incluso Se puede deducir La va a proteger Pero al resto No Entonces Te pueden acusar De Que hay Anticompetencia O Dañaba Según Se llama Por estas tierras Y Bueno El último Artículo Es este Que voy a tener Unos Ah 25 minutos Para presentarlo Y es Tengo un trabajo Un curso Y es Bastante interesante Porque toco un tema Que muchos profesores De acá Del departamento Están trabajando en él O han trabajado en él Y que son los TIFI Los IPR Son los REP Que es la responsabilidad Extendida al productor Si bien ustedes Pueden trabajar acá De distintas formas Yo voy a utilizar El concepto Económico De un IPR Que apunta Que los productores Como dice su nombre Responsabilidad Extendida al productor El productor Se hace responsable Del tratamiento De los productos En su ciclo final No voy a repetir Mis historias Que ya he repetido Ayer acerca De mi lavadora Que tuve Y mi auto Que tuve que reciclar Con uno de estos sistemas Pero creamos Que en países Desarrollados Funciona bien ¿Cuál es la idea? La idea es que tú Internalices Como productor Este costo De evitar Que De reciclar O sea El costo de reciclar Pero de evitar Que se genere Un daño ambiental Por ejemplo En Europa Cuando tú cambias Tu lavadora Cuando te traes La nueva El productor Se lleva a la vieja IPR Acá Cambias tu lavadora Baja Baja El gasilero De tu lavadora Hasta tres meses Tu lavadora General daño Puede producir accidentes Que tenemos que evitar Entonces A eso aporta Esta responsabilidad Puede ser Individual O colectiva Es decir Varias instituciones Pueden aloparse A generar Un IPR Que se llama Pro P-R-O Que es un IPR Entre varias empresas Por ejemplo No sé si han tenido La posibilidad De ir a Alemania Los que han ido Me van a entender Perfectamente Tú te compras una cerveza Sea el tipo que sea Después te la piden Para reciclar En el caso De las botellas Que en Chile No es necesario Tú vas al supermercado Las depositas Y te dan un ticket Y después en caja Te duermen un poco de plato Sirve para Tener otro tipo de Ocaseosa O de vida de fantasía Pero por ejemplo Los autos Los refrigeradores Los refrigeradores Está como entre medio Pero los autos Ahí esos son Tipos de IPR Individuales En que los trituradores Cada vez Bueno Son más Cada Sobre todo Con los autos de lujo Cada triturador Depende de la misma empresa O trabaja En partenario Con una empresa Pero muy de confianza Entonces en ese caso Son individuos Bueno Como les decía Muchos países Están dispuestos A implementar Estos 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 tipos De iniciativas Y normalmente Se va En lo que es El embalaje El embalaje De cosas Desde el embalaje De un yogur Hasta el embalaje De un refrigerador De todo lo que se le ocurra Lo que son los Equipos eléctricos Todo lo que es Desperdicio Baterías Y los autos Que ya están Listo para irse Al deshuesadero ¿Cuáles son los resultados Más esperados? Es prevenir Desperdicio Al inicio De la cadena productiva Mejorar el diseño De producto A ese punto Nos vamos a detener Con un poquito De atención Más adelante Y obviamente Queremos Ayudar A las políticas Generadas A nivel de gobierno Por ejemplo Contribuir A los targets Que un gobierno Obviamente Preocupado Del medio ambiente Va a definir En este caso Vamos a suponer Que el regulador Que sería un gobierno Está 100% comprometido Con el medio ambiente ¿Ya? Ahora que les dejo Un poco de literatura Sobre todo Les recomiendo Que lean esto Lo que es la OSD Sobre todo El artículo 2014 Es bastante bueno Son reportes Que se le encargan A científicos Reputados En el tema A mí todavía No me encargan nada Así que no hay problema Así que Por eso mismo digo Ustedes Tienen que visitar Eso Entonces ¿Cuál es la idea? Estos EMR Están Implementados En mercados Que son bastante Olicopolísticos Es decir Que hay una presencia De poder de mercado Protunta Y al mismo tiempo Hay asimetría De información Entre lo que es Regulador Productor Y entre los productores Entonces La pregunta Que yo me puse acá Bajo ese escenario ¿Cómo diseñar Un EPR? Normalmente Bueno Lo voy a ver En la siguiente Y Lo que explicaba Anteriormente Particularmente Saber En qué contexto El EPR Es mejor Que un Tax Que sería Un impuesto Es decir Es mejor Que un Instrumento Económico Cualquiera Incluso Otro tipo De EPR Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a Procrear Una Comparación A nivel De eficiencia De estos programas Con la Optima Tax En Bajo Incertitud O Y Asimetría De Información Me voy a Basar En este paper Que es un Clásico De la literatura De microeconomía Teórica Batesman 34 Como quieras pronunciarlo Batesman También sirve Es titulado Precios versus Cantidad Y da el primer Indicio En ese año De cómo Regular En función De precio Y cantidad Y define El concepto De eficiencia Relativa Es decir Eficiencia Vamos a hablar Como se habla En el curso De economía Teórica Bienestar Vamos a comparar Bienestar De la sociedad Con respecto Al EPR Y a la TAX Hay muchos Trabajos Sobre EPR Ustedes Cuentan Una literatura Extensa Pero todos Esos trabajos Están Caracterizados Porque utilizan Competencias Perfectas Y principalmente Es porque Utilizan Teoría Del equilibrio General En mi Facebook Yo voy a utilizar Equilibrio Parcial Productor Consumidor Y a lo más Proagulado Hay que Equilibrio General Ahí se involucra Sociedad Productores Hasta los Vertederos Irregulares Se pueden Los Se pueden ingresar En ese tipo De análisis Solamente Yo conozco Hasta la fecha De más que hay Pero no han salido Dos papers Que trabajan En este tema De un punto de vista De competencia imperfecta Uno es Ranker Que utiliza 2003 Un enfoque De control optimal Para modelar Diferentes instrumentos Y como extensión De su trabajo Pone un pequeño ejemplo En el que utiliza El IPR Por Competencia imperfecta Y el segundo Es Flecangel Y Clasham A los cuales Tengo el placer De conocer Incluso Flecangel Fue el director De mi tesis En el 2010 Sacaron un paper Que ya revolucionó Todo Ellos utilizan El modelo De diferenciación Vertical Es decir En caridades En un duopolio Y ver los efectos Que hay En el diseño De estas políticas Como los efectos Que produce La competencia imperfecta Yo aparte De analizar La competencia imperfecta Voy a sumar El efecto De incertidumbre En los costos De tratamiento O los En los life Ops Para este fin Voy a sumarme Aquí voy a poner Un poco de ecuación Voy a utilizar Un porno Clásico De la teoría Olicopolística Voy a utilizar Algo muy sencillo Que son las demandas lineales Que está definida Como el market size Menos la sensibilidad En función De la cantidad total Producida La cual es aditiva Y vamos a utilizar Funciones de este tipo Que son bastante generales Que son funciones De beneficio De empresas cóncavas Y funciones de bienestar Definidas de ese tipo Yo estoy haciendo Esto Super marchaleado Es decir Sociedad Y productor Nada más No meto nada De diseño ambiental Abaitment O cosas Para controlar el estar Y acá está Según Bateman Weitzman 74 La eficiencia Relativa Está definida Como la diferencia Del bienestar En ambos casos Obviamente Aquí hay un problema Dos problemas De maximización No estoy diciendo Que se maximiza Esta función Solo que son Dos independientes En distintos escenarios Uno es ex ante Es decir La tax Tú sabes Que te van a cobrar Una tax Entonces como productor Puedes anticipar Esa tax Y puedes Después maximizar Y encontrar La tax optimal En cambio acá Es ex post Es decir Tú sabes Que si tú produces Un bien Después te tienes Que hacer cargo De ese bien ¿Ok? Son dos enfoques Distintos Entonces vamos a ver Cómo funcionan Estos dos Bajo mi supuesto Primero que todo En competencia Perdón En el mundo ideal Cuando hay Información perfecta De todas las cosas La teoría Se ha encargado De demostrar Que pasa Esto no es mi aporte Solamente yo lo apliqué A este tema De los IPR En el IPR Todo el mundo sabe Que actúa Como una tax Prigubiana Una tax Prigubiana Que quiere decir Que tú te haces cargo Del daño marginal Que hace Es decir Lo que tienes que pagar Es el costo marginal De evitar la producción Es decir T Y gobierno Sería igual a C Que es el costo Que asumimos No recuerdo Si lo dije Pero lo voy a repetir En caso de Y asumo que los costos De producción son ceros Y que Los end of life Cost Son igual a C Al asumir que son igual a cero No quiero A generalidad Porque es lineal En costo No sabemos cómo separar Y es lo mismo Entonces ¿Qué va a pasar? En información perfecta Ocurre lo siguiente El regulador Puede anticipar Que las empresas Van a maximizar Sus beneficios Elegiendo cantidades En Pusnol Y saben Que ellos van a tomar El impuesto Como un dato Entonces El regulador Puede anticipar Esa situación Calcula las cantidades Y después Es su función De bienestar Como él sabe Puede calcular Esa función Y maximizarla Un problema clásico De maximización Y que voy a obtener La tax optimal Es decir Voy a maximizar El impuesto Como le digo Acá no es necesario Calcular eficiencia relativa Porque ya la solución Del problema Está dado por esto Yo con la tax optimal Puedo volver al óptimo ¿Y por qué? Es clásico De la literatura De taxación De que las tax Figurianas En competencia imperfecta Son muy grandes Si ustedes ven Vamos a ver Tp C T optimal C menos A Menos C Partido por N En el caso De competencia perfecta Esto da 0 Porque N es muy grande Las empresas son Tomadoras de precio Así que para esto Te quedan los dos instrumentos Niquel Comenzario francés Te quedan iguales Y es óptimo Un impidado Y una tax optimal En presencia de En competencia imperfecta Se dan estos dos ¿Por qué digo que esto es muy severo? Porque A Menos C Es positivo por Condición de existencia Porque no Tienen que existir Cantidades positivas Por lo tanto Esto es necesario N es positivo Es decir Esto es total Es positivo Lo cual Una tax optimal Más pequeñita Que el costo Ustedes dirán Es súper fácil hacer eso Pero no ¿Cuál es la idea? Si ustedes se dan cuenta Esto es muy interpretación De economía Estoy en competencia imperfecta Hay poder de mercado Y Contaminación Por lo tanto ¿Qué va a pasar aquí? Este C Voy a corregir la externalidad Voy a hacer que el productor Se haga cargo Del daño Que produce su Producto Y al mismo tiempo Esto es positivo Total Negativo En una tax Esto es una Subvención Corrijo El comportamiento Oligopolístico Es decir Por eso Obtengo El tax optimal Y que es sinónimo De decir que esto es muy fuerte Y no puedo cobrar ¿Está claro? Lo puedo explicar de nuevo Si ustedes lo desean Con mucho Con mucha Amabilidad Así es que deseo Pero es ¿Hay más? El I Siempre va a ser Uno garantiza Eso va a ser positivo Si Porque esto es por Condición de existencia Que el market size Debe ser mayor Que tu costo original La tasa de La tasa de No Esto puede ser Esto puede ser Positivo Que yo Lo trato yo O puede ser negativo Lo que pasa es que Cuando es negativo Funciona como una subvención Pero Si se recuerdan Bueno aquí Tengo que simplificar No puedo decir todo Pero Yo asumí Que el El regulador Está 100% Como sucede En Chile Comprometido Con el medio ambiente Entonces ¿Cuál es la prioridad Del regulador Si está comprometido Con el medio ambiente? ¿Corregí esto? Entonces Eso me da Puedo llegar a la conclusión De que Voy a usar tax Solamente positivas Es decir Que paguen Por eso No voy a dar subvenciones Sí Eso Entonces Vamos más claros En ese sentido Entonces ¿Qué va a pasar? Tengo 10 minutos Para terminar Que Vamos a calcular Esa eficiencia Ahora va a estar dada En función de la esperanza Nuevamente El regulador Puede anticipar El comportamiento De las empresas Pero como Tiene información Incompleta Va a fijar la tax En función de esa información Incompleta Entonces Calculando eficiencia ¿Qué voy a obtener? Me ve el gráfico El gráfico Simple Pero que da A mucho entender Distinto al caso De competencia perfecta O sea De información perfecta Ahí sabía que la tax Era el mejor Pero acá Las conclusiones Se sacan En función de la varianza Entonces El EPR Es socialmente Más deseable Que una tax Si las varianzas Son más grandes Que esta varianza 1 Gráficamente El área que está Sobre la curva Es el área De bienestar De un EPR Y abajo Es el de una tax Si se dan cuenta En competencia perfecta Llega que Sigma es mayor que 0 Solución trivial Es decir Sería esta zona de acá El EPR Funciona Mil veces mejor ¿Por qué tenemos Ese tipo de resultado? Eso es trivial Queda bonito Pero ¿Cuál es la La intuición económica Que hay detrás De ese resultado? Es que Si se dan cuenta La tax Está fijada Antes Y sin información Independiente Que ustedes tengan Todos los datos Está sin información Pero tiene la propiedad Positiva De que Corrige El poder De mercado El EPR Que está fijado Después Siempre va a Signar El verdadero Costo Al productor Porque yo le doy La responsabilidad Por definición Pero no puede Corregir El poder De mercado Entonces Por eso Se da esa curva De ese tipo Y uno puede ser Conjuyente Como el otro caso Que es de Información Perfecta Tienen que ver Cuáles son las varianzas Entonces Al final Nuevamente El reitraje económico El regulador Tiene que ver Cuáles son las varianzas Y los costos Que tienen Los El costos De tratar Un producto En fin de vida Para ver Cuáles Es el mejor Instrumento Por ejemplo Si ustedes me preguntan Profesor ¿Cuál es A qué mercado Se adapta A eso? Varianza alta Y altos competidores Embalaje Tiene una variedad Y una cantidad De productores Y una varianza Pero alucinante Que es Queda Pero perfecto Para todo Que hay embalaje Sobre todo en Europa Que dos lonjas De jamón Te ponen Un plástico Como de dos kilos Encima Es una locura Problema con el MR Con el embalaje Trazabilidad Como vimos En la foto Que era para motivar El tema Es un iceberg De basura Identificar Qué empresa De yogurt Es en ese iceberg Es una locura Pero como estamos A nivel de diseño Sabas Pasa Después Otro tema La implementación De las cosas Entonces yo creé Varias extensiones Para darle Porque es un resultado Muy básico En ese sentido No básico Pero de un modelo No tan atractivo Entonces yo lo puse En tres situaciones Que son de la vida real El primero Hice Con ayuda de teoría de juego Hice cuando hay Costo de edición Hidiosintrático Es decir Los costos de producción De la empresa Son distintos Cosa que pasa En la vida real Y vi que Esa área sombreada Es Una ganancia En eficiencia Con respecto Al caso Original Del EPR Y es porque Porque si hay Costos distintos La tax Sufre aún más De su rigidez Acobra Todos por iguales En cambio El EPR Se adapta Si tiene costos Distintos Bueno Cada uno Finalmente va a pagar Su costo Y no una tax Promedio Que está viendo El regulador Segundo caso Caso Valleciano Bueno Para resolverlo Aquí hay que usar Por Nacho Equilibrio Que es No tan difícil De solucionar Pero Usar teoría De acuerdo Segundo caso La misma idea Valleciano Ahora las empresas Tienen poca información De los costos De sus competidores ¿Qué pasó? Como las empresas Son menos reactivas Porque no saben Lo que produce Estar al lado La tax Ganó ahora Un poco de eficiencia Porque son menos reactivas Las cantidades Y cuando vemos Perdón El caso de Diferenciación De productos Pasa lo contrario La tax Gana En eficiencia Ustedes dirán ¿Por qué profesor? Diferenciación En un caso De poder de mercado La tax Optimal Corrige mejor El poder de mercado Entonces Todo lo que está Ahí ensombreado Es una ganancia Que es Con respecto A los otros casos De la tax Entonces Hay que ver Las características Del mercado Para sacar Conclusión Con respecto Al EPR Es un instrumento Fantástico En el punto de vista Logístico Funciona Hay mucha investigación Chile aprobó La ley Pero A nivel Que corrige La externalidad Y el daño A la sociedad Estamos más o menos ¿Ya? Para terminar ¿Estoy bien ¿Estoy bien A la hora Estimados? No Perfecto Para terminar Lo mencioné En la primera Diapositiva Y Es algo Muy interesante Si ustedes Comienzan a pensar Un poco El EPR Como asigna La responsabilidad Un empresario Y un productor Coherente Con objetivos ambientales ¿Qué va a hacer? Voy a tratar De disminuir Ese costo De tratar El producto Entonces ¿Qué voy a generar? Como dice ahí Innovación Usé este videojuego Y modelé Un juego en dos etapas Modelé esto En que los productores Pueden invertir Para reducir Su costo Reducen el costo marginal Pero tienen que pagar Un costo Y Utilicé Un poco de matemática Y utilicé Una función Convexa Porque menos convexa Mi problema con cavidad Sigue funcionando Estoy perfecto Y Lo solucioné En dos etapas En la primera etapa Se escoge El nivel de inversión EI Y en la segunda etapa Las firmas Compiten Con cantidades Es decir En el curdo Para resolverlo Simple y fácil Backward induction Agarra al revés Saqué el nivel De inversión optimal Y el resultado Miren como queda Aún más sorprendente Es el EPR Clásico Que mostré Y esto Este es El EPR Con innovación Toda la área sombreada Sigue siendo Cuando hay innovación En un EPR Una ganancia De bienestar Tremendo Para la sociedad Y la tax Que ya concentrada Solamente Acá bajito ¿Por qué tiene esa forma? Es porque Innovación Es proporcional A la market share Es decir A la parte del mercado Y cuando tenemos Bajas Concentraciones De empresas Más Se genera innovación Porque soy el único Que es coherente Con la teoría Y así puede demostrar Que un EPR Con innovación Es mil veces mejor No hay que ver el caso Hay que estudiar Solamente diseño Y otro instrumento Bueno Incluso una solución Pero Dado que estos seminarios Son para estudiantes He traje varias preguntas abiertas En respecto a los dos temas A los cuales yo me voy a dedicar Dentro de mi investigación acá Si alguno de ustedes está motivado Incluyendo profesores Voy a ofrecer varios business Después de la reunión de almuerzo Son los siguientes Con respecto a los mercados De evolución Yo tengo el riesgo De localización Que lo presenté En el segundo paper Pero Yo propuse una solución Súper Como Drástica Paguemos Y Disminuíamos el riesgo a cero Y mostré que era Eficiente en costo Pero ¿Qué pasa Si Ese riesgo Solamente lo bajo un poco? Ahí otros instrumentos Comienzan a funcionar Ahí podemos utilizar El off base Como un poco medida En subvención Pero en el mismo tiempo De corto Entonces Ver Ustedes que son expertos Estimados alumnos En simulaciones Y en programas Creo que ese es un Buenita área de investigación Segundo tema Open base Óptimo Nunca se ha calculado Simulaciones Tal vez lo han dado Pero sería Algo fantástico Y Al pasar los años Yo creo que esto Me queda un poco grande todavía Pero ¿Por qué no? Ver las directrices Ya hay Una literatura existente En este tema De ver un mercado De licencia en polución A nivel Chileta Por lo menos ver ¿Qué pasa acá Respecto a los EPR? Ahí Está la Organización Colectiva En el cual Yo no entré Muchos detalles En los papers En que hay por ejemplo Todo lo que es Coca-Cola Pepsi Pero Es un ejemplo Porque en realidad No funciona así Pero todas las cervezas Alemanas Funcionan colectivamente Para recolectar Las botellitas Sus botellitas Eso es un EPR Desde el punto de vista económico Ustedes pueden decir No profesor Es un sistema Depósito Pero es un EPR De un punto de vista económico Al tener una agrupación colectiva Ocurre un tema Que es Que se revele información Porque tú Según la legislación europea Tú tienes que contribuir Pero Es como casi competencia perfecta Tienes que contribuir A financiar No puede tener poder de mercado Esa colectividad No puede Es decir Al I Cuando tú aportas En una clarificación Que es proporcional A tu cantidad Ocurre un proceso De revelación De información Entre los participantes Y aún más Ocurre un proceso De que se revele La información Al regulador ¿Cómo se ataca Ese problema? Mecanismo de diseño Y teoría de juego Segundo Es La implementación De esa solución Que no me alcanza a presentar Yo propongo Una solución parcial Es decir Que no paguen Todo el costo marginal Es decir El EPR Debe bajar Su costo Encontré Una fracción óptima Pero Para bajar ese costo Obviamente Alguien tiene que hacerse Responsable De lo que queda El regulador No va a querer Hacerse responsable De un problema así Entonces Ahí entran a jugar Lo que son Las municipalidades Las municipalidades Hacen cargo De un porcentaje El productor De otro Y el regulador Tiene que generar Un juego En base al problema De la agencia Que es muy discutido En la literatura De economía Y teoría de contratos Y establecer Un contrato Optimal Entonces tenemos Teoría de agencia Teoría de contratos Y todo lo que es Con respecto A modelamiento En el ETS Y eso Bueno Creo que Muchas gracias ¿Sabes que tienes Algunas preguntas Para hacer ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Una pregunta? ¿No? ¿No? Fui muy Ay yo Es un desastre Para eso De una De un motivo Trato De un lado Para el otro no me puedo controlar, pero eso es. ¿Cuando asume esa incertidumbre en el costo, nada más? Sí, tú asumes que el costo tiene una distribución. O sea, simplifica el modelo, sí. Bueno, eso es un punto, buena pregunta porque me dejas explicar algo. Yo hice una serie de simplificaciones, por ejemplo, cuando simulé los mercados, el primer cuadro... Espera. Voy a llevar el otro. Ese. Ahí está. En economía, a diferencia de otras teorías, pero no estoy... Por favor, no miren en huevo a la economía. A veces hay que hacer ciertos supuestos para poder obtener algunos resultados. ¿Cuál es la cosa? Por ejemplo, yo no vinculé estos sectores, eléctrico y cemento. Solamente están vinculados por el precio del carbón. Pero están vinculados. Cemento, sobre todo, consume demasiada electricidad, entonces uno es cliente del otro. Entonces, ese punto es el siguiente. Hay que ser en economía precavido y tomar ciertas hipótesis para aislar los efectos. Porque si nos ponemos a ver todo el efecto con todas las cosas posibles, nos volvemos locos. Es un problema que no tiene solución, hay que atacarlo de tal manera, y la idea es mostrar un pequeño efecto. En el EPR usé el modelo básico de Cournot, que es optimización, lo pasan en todo curso de microeconomía, pero me dio para mostrarles cómo varía la eficiencia, en el sentido de la información. ¿Qué hice? Supuse que estaba en un intervalo y con una distribución teórica, dada. Calculé todo en esperanzas. Es fácil, cuando utilicé el caso de Valleciano, hice el supuesto que todas eran independientes e idénticamente distribuidas, y hay plenos efectos. Pude ver. Por eso reiteraba tanto que mis resultados no son concluyentes, pero sí a nivel de diseño de política, porque te muestran los arbitrajes y las cosas que sí hay que hacer. Yo saqué conclusiones. Puse que en el primer paper que el output base era que aumentaba el beneficio de todos, pero tú no puedes aumentar el beneficio de todos si dejas a cuesta un mercado completo. ¿Qué va a pasar ahí? Pasado el segundo paper, las empresas se te van. Entonces tienes que generar ese tipo de arbitraje, cosas como... Bueno, eso. ¿Alguien tiene otra pregunta? Disculpe si fue muy fome. Bueno, si alguien tiene más preguntas también se puede hacersela a Jorge offline. Bueno, agradecemos de nuevo a Jorge. Oh, perdón. No, 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 no.